¿Cómo desobedecerlo? Tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo iba a desobedecerlo? ¿Cómo partirle el corazón? La fuerza de su vocación lo impulsó. Hizo un atadito de sus cosas, se deslizó una noche de verano por una cuerda y tomó el camino de Londres. No había cumplido aún 17 años. Los pájaros que cantaban en los cercos no eran más musicales. Tenía la más pronta imaginación, un don como su hermano para la música de las palabras. Como él, tenía inclinación por el teatro, se paró en la puerta del teatro, dijo que quería representar. Los hombres se le rieron en la cara. El empresario, un hombre gordo de labio caído, soltó la carcajada. Rezongó algo sobre perros bailando y mujeres representando. No hay mujer, dijo, que pueda ser una actriz, insinuó, lo que ustedes imaginan. Ella no tenía dónde aprender. ¿Podía acaso buscar su comida en una taberna o rondar las calles a medianoche? Sin embargo, su inclinación era novelística y quería alimentarse infinitamente de vidas de hombres y de mujeres y del estudio de sus modos de ser. Al fin, porque era muy joven, muy parecida de rostro a Shakespeare, el poeta, con los mismos ojos grises y las cejas arqueadas, al fin, Nick Green, el empresario, se apiadó de ella. Un buen día se encontró embarazada y entonces, ¿quién me dirá el calor y la violencia de un corazón de poeta arraigado y envuelto en el cuerpo de una mujer? Se mató una noche de invierno y yace enterrada en alguna encrucijada donde ahora se detienen los ómnibus frente al elefante y la torre. Bueno, termina mal, no les quería avisar. Termina muy mal, ¿vieron? Bueno, es el 1600. Bueno, quería preguntarles a ustedes si les gusta leer y qué cosas leen y si nos pueden recomendar un libro, quienes quieran participar, si pueden recomendar a este pequeño grupo que se armó acá, algún libro para leer, algún libro cualquiera. Nosotros ahora partimos de una pequeña charla sobre género, no es que tengan que buscarse un libro que hable de género, no se preocupen por eso, simplemente piensen, piensen cada uno en un libro que les haya gustado mucho, en un libro que recomendarían, en ese libro que se llevarían a la isla desierta, ¿vieron cómo dicen? Me llevaría a la isla desierta este libro, o regalaría a mi amor para su cumpleaños este libro. Bueno, ¿qué libro sería ese? Quien quiera le acerco el micrófono. Noé, soy sincera, Gabriela Cabezón Cámara, La Virgen Cabeza y Romance de la Negra Rubia. ¿Vos lo leíste? Sí, los dos y también las aventuras de la China Iron. Leí los tres, soy re fana de Gabriela Cabezón Cámara. Esa recomendación, por favor, tómenla todos los que están, todos los que están aquí presentes, las aventuras de la China Iron. La Virgen Cabeza y el Romance de la Negra Rubia. El Romance de la Negra Rubia, literariamente está mucho mejor escrito y es más desarrollado La Virgen Cabeza, pero el Romance de la Negra Rubia es un libro muy chiquitito, que se lee muy rápido y es increíble lo que es muy almodovariano, ese libro, en su imaginación, en lo que puede lograr y en cómo combina algunas cosas de género con cuestiones sociales, raciales y de clase. Perfecto. Pusiste la vara muy alta. ¿Qué recomendación, Gabriela Cabezón Cámara? Yo les quiero comentar brevemente, sin que signifique también un spoileo, que Las Aventuras de la China Iron, el último libro de Gabriela Cabezón Cámara, está inspirado en un libro argentino muy macho, macho alfa, el Martín Fierro. Entonces, ella como escritora, como lectora, fanática del Martín Fierro, que además es un libro extraordinario, es un libro, bueno, es el gran libro nacional, imagínense, Martín Fierro, un gaucho pendenciero y un poco complicado, pero un alma noble, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ella, ustedes se acuerdan del Martín Fierro, seguramente en la escuela, y además el Martín Fierro es un clásico. Entonces, como es un clásico, a veces no necesitamos leerlo. ¿Vieron cómo dice Calvino? Un clásico es un libro que está más allá de la letra. Bueno, ¿qué pasa? Ella lee el Martín Fierro y, como ustedes se acordaran, el Martín Fierro tiene que dejar a su china y a sus hijos porque lo persigue la justicia. Entonces, queda ahí pobre la mujer con los chicos y Martín Fierro se va por los caminos, perseguido por la ley, se vuelve un gaucho muy, muy complicado, y al final queda ella abandonada allí. Y no solo queda sin un peso, sin ningún apoyo de nadie, sino que encima el juez de paz la acosa sexualmente. Pero ese personaje tan extraordinario de la novela de Hernández, fíjense que lo perdimos. Lo perdimos hasta que apareció la escritora Gabriela Cabezón Cámara, que por suerte es contemporánea nuestra, y ella dijo, a ver, ¿por qué Hernández se olvidó de este personaje tan divino que es la China? La China, la mujer de fierro, esa gaucha de ley. Entonces, ella inventó una historia para la China, Iron Fierro, que le dice a sus padres o a unos vecinos, no me acuerdo, le dijo a los chicos que tengo que irme un rato por ahí porque si no me iba a seguir acosando el juez de paz, y me voy y conoce a una mujer extraordinaria de las pampas argentinas, que en esos años había muchos ingleses en las pampas argentinas, y conoce a una inglesa hermosa, y esa inglesa y ella se hacen amigas, amantes, lo que fuere, no importa. Y entonces ahí, en esa historia de la mujer de fierro, vemos una nueva forma de contar la vida en las pampas. Ven cómo esto es el género, esto es una nueva forma de leer, una forma donde aquello que parecía no importante, es importante, y donde aquello que estaba dado, lo revisamos, lo pensamos de vuelta. Nos gusta fierro, nos gusta ese gaucho que nos conmueve tanto, que toca la guitarra, toca bien la guitarra además, vaya con sus coplas, aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela, es hermoso eso, pero ese gaucho también tenemos que mirarlo críticamente, también tenemos que pensar qué cosas hizo, a quién trató mal, cómo se comportó con sus hijos y con su mujer. Bueno, me encanta tu recomendación. ¿Alguien más? Seguramente hay dos o tres más y vamos cerrando. A mí se me ocurre, por ejemplo, Claudia Piñeiro, no he leído tantos libros tampoco, pero por ejemplo, lo tuya que tiene toda esta imagen del matrimonio y lo estructural. ¿Cuál, perdón? Claudia Piñeiro, yo leí tuya puntualmente, y después tengo Catedrales, que sé que es un libro como también bastante polémico, y después de una escritora nigeriana que no sé bien cómo se pronuncia su nombre, creo que es Chimamanda Adichie o algo parecido, que tiene discursos sobre feminismo, ella viene de un país muy sufrido y relata su paso por la universidad, sus estudios y demás, y tiene una narrativa también muy interesante en ese sentido. Son dos recomendaciones excelentes también, y además en el caso de Claudia Piñeiro, la escritora argentina que mencionaste, Claudia Piñeiro además es una escritora profundamente comprometida con el feminismo militante, y con el uso del lenguaje inclusivo, y con una militancia muy sostenida, y la queremos mucho a Claudia Piñeiro, con la ley del IBE. Muchas gracias por esas recomendaciones. Hola, ¿cómo va? Hola. Uno que capaz puede ser un poco polémico, yo lo leí, la verdad me gustó mucho, más que nada porque hace el análisis del morbo y el amarillismo que una sociedad puede tomar ante lo que es un femicidio, es el de Conchita, de Rodolfo Palacios, que relata... No lo conozco, contanos un poco. Es un libro de investigación periodística, así como Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. Muestra y se pone en el papel, porque lo entrevistaba medio que es ese amigo, de Armando Barreda, y va contando la crónica de cómo asesinó su familia, y después muestra lo que a mí más me llamaba la atención, es la etapa en la que él vive con su segunda mujer que conoce en la cárcel, en Belgrano, y muestra los micros machimos que el señor tenía con la señora. Y cómo, más allá de todo eso que se demostraba que el chabón tenía algo en contra de las mujeres, cómo él lo negaba, como que no estaba tan asimilado de lo que había hecho hasta mal, y más allá de eso también lo que te digo de el análisis de la sociedad, de cómo se llegó a tener un cierto amarillismo del punto de contar que allá por 2008, 2009, por ahí se vendían, por ejemplo, merchandising con frases de Barreda, o con qué grande Barreda, ese estilo, es decir, hasta ese punto llegamos, y no es que pasó hace 60 años, pasó hace 10, o sea, el hecho fue hace 30 años, pero se expandió tanto que se mantiene presente todavía. Perfecto, ¿podés repetir el nombre del autor y de la obra? Es Conchita, que según él como lo acusaban, acusa que le llamaba su familia a él, y el autor es Rodolfo Palacios, Rodolfo Palacios. Rodolfo Palacios, bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos redondeando entonces. Dale, ¿puedo hacer una recomendación también? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo no? Que recién cuando hablaba sobre todo de la historia, como del feminismo, también pensaba en esto que también se introduce también cerca de Butler, como de lo interseccional, como comprendiendo también a como traía Vicky, a la raza, con el género también, y a la clase, a la raza, a lo que llaman como deconstruidamente hoy como lo interseccional. Y también pensaba cómo también atraviesa a todo, cómo la perspectiva de género podemos hacer lectura de todo lo que compartimos y habitamos. Y pensaba en lo que estaba leyendo ahora, que es Las primas, de Aurora Venturini, que trata también el tema de la discapacidad y del lugar también de las mujeres y la mujer en la familia, en el arte, en la universidad, y cómo se naturalizan ciertas prácticas. Y también en función de eso, que me hacía acordar mucho a otro clásico, a la casa de Bernarda Alba, como también para mostrar los lugares. Y en función de esto, de lo interseccional, un libro que me parece muy poco, que no se puede perder de la lectura, que es Dicen que tuve un bebé, que trata acerca de distintas presas por abortar y que tiene como el lenguaje del derecho, de lo legal, desde una mirada poética y desde entrevistas propias a personas muertas y presas por abortar, que es como una lectura imperdible para poder comprender lo que hace el sistema como judicial sobre las mujeres y sobre los cuerpos y sobre las estructuras de dominación de los cuerpos y como con la vulnerabilidad también de clase. Y que siento que son como libros que trazan un camino de esto, desde lo interseccional, que no se puede dejar de pensar nada desde la intersección. Muy agradecida porque nos diste un paquete así jugoso, jugoso. Mi preferida de todo lo que dijiste es Aurora, como señalaba... ¿Cómo es tu nombre? Sofía. Sofía, el tema de esa novela Las primas de Aurora Venturini que tiene una mirada sobre la discapacidad, pero es muy fuerte porque no es una mirada, ¿cómo decirles?, políticamente correcta, que trata de buscar la explicación de algo, sino que es una mirada irónica, disruptiva, muy cruda y eso también son los recursos que tiene la literatura, ¿no?, para poder hacerse cargo de esas diferencias de género. Sí, dale. No tenés elección. También pensaba en Mariana Enríquez, por ejemplo, que escribe sobre terror urbano desde un lugar como sacado de... Bueno, no sé, también ella siendo Mariana Enríquez y no sé qué más quería decir, pero como me parece que todos sus libros en general, que además usa muchos personajes femeninos y siempre desde un lugar sacado de lo culturalmente hegemónico, siento, y todos sus cuentos también son muy intensos y como tiene una forma de escribir que no... Bueno, a mí me sorprendió mucho, que también lo recomiendo un montón. Mariana Enríquez también, o sea, realmente nos llevamos buenas lecturas. Si alguna de esas lecturas no las tenemos, por ejemplo, yo la que vos mencionaste no la tengo, ya sé lo que voy a leer en estas vacaciones, que falta poco para las vacaciones. Algo para aportar de Aurora es que también... Qué fuerte está ese micrófono. Subíme el micrófono. No, que Aurora fue reconocida también después de muerta y que eso también es algo que sucede mucho en la invisibilización de las mujeres y disidencias o todo el colectivo LGBT, ¿verdad? Como mucha invisibilización y que también se pone de manifiesto como que cobra valor su obra también por eso. Mira, viene muy bien lo que decís para cerrar nuestro encuentro con un dato muy importante que es el hecho de que se está escribiendo la historia feminista de la literatura argentina. Es un proyecto de cuatro tomos que lo publica una editorial universitaria también. Por ahí estaban también la editorial universitaria de la Universidad de Villa María, Eduvim. O sea que fíjense qué interesante un proyecto con un tema candente publicado no por un editorial comercial o por un grupo editorial, sino por una editorial universitaria. Así lo digo con más énfasis todavía en un stand como este. Pero además no en una universidad central, sino en una universidad de una provincia, ni siquiera de la capital de la provincia. La editorial de Villa María es una editorial extraordinaria y esa editorial es la que se hizo cargo de este proyecto que tiene cuatro tomos, que está dirigido por Nora Domínguez, por Laura Arnés, por María José Punte, donde se recorre toda la literatura argentina desde el siglo XVIII hasta ahora. El primer tomo ya salió, está a la venta. Sí, hay una versión digital y una versión impresa. Hoy lo iba a traer y no sé por qué, dije no, no voy a llevarlo. Sí, lo podéis buscar en internet, Historia Feminista de la Literatura Argentina, editorial Eduvim. También son tomos vinculados a la literatura argentina del siglo XIX, a la literatura argentina del siglo XX, a la literatura argentina del siglo XXI. El que salió es siglo XXI, que es el que ya tiene una literatura que trabaja en esa perspectiva. Los que vienen son estos anteriores y también un tomo que tengo el gusto de dirigir con una colega, Paula Bertúa, que es Literatura y otros lenguajes artísticos, donde estamos trabajando con muchas escritoras, que además son fotógrafas, son hilanderas, son cocineras, son artistas plásticas, es decir, tienen otros saberes artísticos y los cruzan con la literatura y con el género. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Historia Feminista de la Literatura Argentina. Todavía no salió, está... El único que salió es el tomo del siglo XXI. Es el tomo VI, que se llama Literatura y otros lenguajes. Ya se van a enterar porque ahora va a salir otro más a fin de año, así que vayan siguiendo eso, lo van a encontrar fácilmente por internet, por suerte en la era de las comunicaciones. Pero justamente el punto es este, ¿no? Volver a leer libros que habíamos leído en otras épocas y volver a pensar ese mundo, ¿no? El mundo de la diversidad sexual, de autores y autoras que han sido leídas de una manera y que es necesario y saludable que sean leídas de otras diversas maneras para abrir nuevas lecturas a futuro. Así que bueno, creo que ya estamos, ¿no? Sí, gracias Claudia y a la Universidad de Burlingham y también llevarnos esto de la importancia de repensar también las perspectivas de género en las prácticas cotidianas como sujetos, sujetas, y que también no es solo una cuestión de mujeres o de diversidades porque estamos sentadas todas mujeres y que es una cuestión de la sociedad de repensarnos desde estos lugares, ¿no? Sí, y acentuando algo más que te agrego a lo que dijiste, Sofía, es también el hecho de la importancia de los estudios de género en los espacios educativos, en este caso en la educación superior. Yo fui capacitadora de la ley Micaela en mi propia universidad, nos hemos capacitado las autoridades, hemos capacitado al claustro de profesores, al claustro no docente, o sea, también en la vida del estudio, también en la vida del trabajo, es muy importante tener una perspectiva de género y diversidad sexual. Así que muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Claudia y gracias a la Universidad Nacional de Burlingham.